En el vídeo de hoy en AnimaGames, Sergio se enfrentará a la profesora de Poppy Playtime 3. Ayúdale suscribiéndote al canal y dejando tu like. ¿Logrará aprobar el examen? Bienvenido a casa. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ha sido todo una pesadilla, chicos! ¡Se escuchan arañazos, chicos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Cuanto antes! ¡El gas ese es súper peligroso, chicos! ¡Te hace alucinar! Vale, vamos a ver. Vale, por allí esto se conecta ahí. Vale. ¡Uh! ¡Me acabo de caer sin querer! ¡No! ¡No! ¡Lo hemos liado! ¡Ahí hay más gas de ese, chicos! ¡Vamos! 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 ¡He conseguido una máscara de gas! ¡F! Vale. Vale. ¡Le doy cuerda! ¡Le doy cuerda! ¡Vale! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cagobiantes esto, chicos! ¡No se ve nada! ¡Ojo! 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 ¡Vale! 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 ¡Estamos por dentro de esas puertas, chicos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Madre mía! ¡No me digas que estás aquí atrás, eh! ¡Vale! 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 ¡Necesito otra batería! ¡Por aquí tiene que haber otra batería, chicos! ¡Vamos a mirar bien! ¡Parece que aquí no es! ¡Madre mía! ¡Esta era la residencia de los... ...de los niños! ¡Todas estas son las habitaciones! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¿Eso qué es? ¿Eso está vivo? ¿Es que si Missy me va a matar, chicos? ¿Qué está mirando? ¿Está mirando la foto de la niña esa, chicos? Aquí hay un misterio que yo no entiendo, eh. ¡Madre mía! ¡Todo lleno de cunas! ¡Y de sangre! ¡Uy, uy, uy! ¡Esto me da mala espina! ¡Mira! ¡Ahí está la otra batería, chicos! ¡Y un peluche destrozado! ¡Eh! ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? No sé dónde he ido. He bajado aquí. Me he venido a la aventura. ¡No! He bajado por un sitio que no debía bajar. Vale, vale, vale. Ya estoy otra vez aquí. Vale. Esto es lo de Kissy Missy. Vale. Es aquí. ¡Oye! ¿Vale? He abierto esa, chicos. ¡Hola! Soy Pikipin. ¡A comer! ¡Carne asada! ¡Deliciosa! Pero... ¡Pollo a la parrilla! ¡Riquísimo! ¡Elefante se ha buscado! ¡Se lo come todo! ¡Unicornio al vapor! Sigo con hambre. ¡Hey! ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? ¡No! ¡Pedale a comer! Si aquí hay algo para... para activar con electricidad, tiene que haber algo. Pero no sé dónde. A ver, tendría que abrir esta puerta. ¡Estás candido! ¡Maldito juego! Corre, corre. Vale. Y allá hay otro. Necesitamos... cargar la mano en electricidad para poder abrirla. Aquí estaba la electricidad, chicos. Vale. Vamos. ¿Vale? Corremos. Corremos, 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 corremos. ¡Estamos! ¡Pero volvemos a estar encerrados! ¡Dios! Vale. Volvemos a tener uno aquí. ¿Llegamos desde ahí? ¿Llegamos desde aquí? ¡Hostia, sí! ¡Hostia, sí! ¡Vámonos! ¿Esto es malo o qué es? ¡Ay, la madre! Yo me voy. A ese le hemos visto la batería antes, chicos. Lo que pasa es que si se va dando la vuelta, no le podremos coger la batería nunca. Vamos por aquí. Sin hacer ruido. Aquí, 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 aquí. Vale. Se lo hemos visto, chicos. Perfecto. Vale. Ahora... La pregunta es, ¿cómo bajo la batería? Por aquí. ¿No? ¡Let's go! Vale. Batería puesta. Vale. Ahora viene lo interesante. Para poder abrir esto, necesito alimentarlo doblemente. Y es aquí. Cojo este. Uf. No sé si es demasiado, ¿eh? Vale. Esto va... Este... ¡Let's go! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Malditos! ¡Vaya susto! ¡Me he pegado! ¡Qué graciosos! Un abrazo al día. Aleja a los monstruos. Vale. ¿Preparados, chicos? ¡Let's go! ¡Cómo me gusta hacer esto, chicos! ¡Destruir, destruir! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Máscara! Cierro. ¡Vamos por aquí! Vale. Aquí parece que estamos bien. Vale. Espérate. Vale. Focamos la batería. Volvemos por aquí. Y la ponemos aquí Let's go Vamos Puerta abierta Vale Abrimos la puerta esta Vale Vamos a ver Siguiente sala Puzzle de electricidad Vale Y yo creo que con esto Le daré energía aquí Y podría abrir esa puerta O esa No lo sé A ver A ver Apunto bien Vale, chicos Vale Y ahora Vale Claro, lo que pasa es que ahora no pasa el rayo Porque está la puerta abierta Vale Entiendo Si hago esto Bloqueo la puerta Para que no se suba para arriba ¿Sí o no? Claro, pero Vale, pero Primero activo esto Activo esto ¿Vale? Activado Y ahora Con esta mano Bloqueo la puerta Y con esta Le doy La chico Soy Eugenio Vale Por aquí Con el humito Con el humito A ver Sigamos, chicos Vamos bien Vamos bien Vale Vale Un ascensor Vamos para arriba Es que no va para arriba El ascensor Ahora Vamos para arriba Otra vez en la casa Menos mal, chicos Ya estamos fuera ¿Qué es esto? El jogue-bogue No, no Basta No hizo nada malo Es que sí me hizo Vinimos aquí a ayudar Poppy Pues la verdad es que sí Me ha ayudado mucho Olly Oh Parece que el tren Nos pasó factura Sí Doy fe Conducí un poco malo Te mereces una explicación Sí La verdad es que sí No estoy entendiendo nada No sé por qué Siempre me intentan matar Un monstruo Horroroso Tenebroso Nosotras estaremos bien Qué simpática Es que sí, Missy Un elevador secreto Que vamos a ir A encender A encender la luz, ¿no? Al generador auxiliar ese Vale Estoy dentro Escucha Pero no te puedes ir Lo que pasa aquí es más grande Que nosotros Y te necesito Para poder vengarnos De esos monstruos Que te torturaron Que nos torturaron No actúan solos Son discípulos Del original El prototipo Hay uno más fuerte todavía No me lo puedo creer Sí Ya lo entiendo yo Vale Ya está todo encendido Vale Vámonos El prototipo Ya sabe que vamos a llegar Vale Si intentas escapar Te matará Antes de que llegues A la puerta principal Por su culpa Estuve entramada En esa maldita caja Durante tanto tiempo Tiene esta idea De las cosas Que hay Se la separan Déjame ayudarte a matarlo Déjame ayudarte a salvar a todos Eso Todos te vimos Lo capaz que eres Sí, soy un pro Mataste a Kari Mataste a Molly Sí, sí Me liberaste Voy a matarme, matarme Tú eres el perfecto Para esto Soy un perfecto ¡Sentera! Él es el último obstáculo Que el prototipo Nos puso en contra No podemos quedarnos Mantente a salvo Vale Oli te llamará Vale, mantente a salvo ¿Os venís? Oye Hola Pero Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy ya te explicó todo Sí Y también activó la energía de reserva del domo No, la activé yo Ahora el plan es bastante sencillo Sí Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas Vale Primero Tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada Tómalo y conéctalo bajo la estatua Vale Me imagino que lo que quiere decir es esto, chicos Y este cable lo tengo que llevar ¿A dónde? ¿A dónde lo tengo que llevar? ¿Aquí? Vale Enchufado Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Sí Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio Vale Y cada edificio debería tener uno Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro Vale Entonces ya hicimos la primera mitad ¿Pero a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería Y en especial esa casa de ahí Creo que la mejor opción sería la escuela La escuela Catnap suele dejar ese lugar en paz Vale Ya te mando la llave Vale Espérate Cojo la llave Vale Tengo la llave Chicos La escuela está Al lado de la... Aquí Esta es la escuela Vale Vamos chicos ¡A la escuela! Vale No sé si me hace mucha gracia ir a la escuela A esta escuela Ok Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable de la escuela hacia el centro Vale Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte de ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más ahí también No es tu... Profesora Llegó tarde Les habla la señorita de Light Disculpen las molestias Estudiantes Quédense sentados hasta que suene la campana Y no vayan a los pasillos sin su pase Oh dios Que si que hay una profesora Parecía maja ¿No? Vale Tiene que haber algún... Algún generador de energía Chicos Vale Allí está Vale Cogemos Cogemos esto Vale Avanzamos No se abre Por allí parece otro generador de energía Oh Ay dios mío Ay dios mío Que la profesora era esa Y hacía muy mal rollo ¿Por aquí puedes pasar? Sí que puedes pasar Sí Pero no quiero pasar todavía Vale Aquí necesitamos Dos baterías para que eso funcione Ahí hay una batería Vale Vale Pero tengo que llegar Desde el piso de arriba Cayéndome por una Por un conducto de ventilación Vale Vale pues tenemos que seguir por aquí Nosotros hemos venido de aquí Vale Vamos a ver Mira ahí está la otra batería Chicos La cogemos Vamos rápido Oli nos ha dicho que vayamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vale Esta batería la tenemos ahí Vale Por aquí ha pasado la profesora Me da mucho miedo Parece que no está aquí Ha pasado por aquí Ha pasado por aquí Porque se escucha algo de rejas O sea que de momento Espera Te reconozco Sí Me acuerdo ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Vivo ¿Qué? ¿Eh? ¿Barbie? Ah Barbie dice Que buscas a los trabajadores A Capnap No le gustaría eso Mejor vete Por tu bienestar La profesora esta me da muy mal rollo Vale Aquí iremos a por la batería Creo que sí Vale Perfecto Ya tenemos chicos Ahora hay que salir de esta verja Vale Vamos por aquí Vamos bien chicos Vamos bien Segunda batería Avanzamos Está todo bien Vale Estamos en la En la sala de al lado Vale Vamos por allí Vale Ponemos la batería Y esto nos debe de Dar la energía Para poner allí ¿No? Vamos bien chicos Let's go Está loco Seguro porque sabía Que los mataría a todos Tengo mucho miedo Mira la profesora Ay no Va a estar ahí No te enseñaron a escuchar ¿Cierto? En ese aspecto Eres como el resto De los humanos Me pregunto Si también gritas de dolor Como ellos Muy pronto Los sabré Ay Dios mío Vale Abro esto Tengo que abrir Eso Vale Es el cartel De la profesora Oh no La profesora Chicos Esto lo necesito Me lo llevo Profesora No se mueve Chicos Corre 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 Que se pare la puerta Vale Si la miro No se mueve Si la miro No se mueve Vale Ahora Ahora Si que se mueve Vale Quieta ahí Entra a las habitaciones Chicos Esto es horroroso Guau Tío Guau Como me voy a pasar Esto Chicos Vale Tengo que mirar La habitación Así Vale Vale Esta puerta Está abierta Que hay Vale 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 No Vale Lo necesito Para abrir Lo de ahí Al fondo Vamos 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 Quieta ahí Corre 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 Abre Abre la puerta Quédate ahí parada Abre la puerta Quédate ahí parada 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 Quédate ahí parada. Vale. Vale. Aquí tengo que escoger eso y activar esta y meterme ahí. Va a estar complicado abrir esta puerta, chicos. Voy a dejar que se acerque, chicos. Dejo que se acerque, chicos. ¡Coño! Ya me he despistado. Vale. Y ahora... Entro por aquí. Cojo esto. Me voy por el agujero. Conecto esto. La paro. La paro. Cojo esto. Activo. Vamos. Vale, chicos. Me he librado de la profesora. Estoy abriendo unas puertas ahora. Me tengo trancado. Vale, no viene, no viene de momento. Corre, 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 corre. Corre, corre. No viene, no viene, no viene, no viene todavía. Vale. Tengo que activar esto de aquí. Vale. Vale. Corre, 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 corre. Corre. Me da tiempo, me da tiempo. Vámonos, vámonos. 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 Corre. Ajá. Loquier. No le voy, chico. Me va adorar los voces. Me va dar tío. ¡Suscríbete al canal!